Hola Hola ¿Se escucha? Hola Estos tiempos no han sido fáciles Pero si han comprendido Es que nosotros podemos cambiar las cosas El mundo nos conoce por eso Porque cuando nos juntamos Y ponemos tu fuerza Tus ganas Tu pasión Tu alegría En ese momento somos más fuertes Hoy comienza un viaje Un viaje que haremos todos juntos Donde todos los chilenos somos iguales Y estamos unidos Aquí comienza un sueño Aquí comienza nuestro viaje Y estamos todos juntos ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente! ¡Arriba los que luchan! ¡Someächeata! ¡T는데요! ¡Se siente!